Música Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición El amor de Dios Eso, muy bien, vamos de nuevo El amor de Dios De su bendición Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi ojo está lleno de su bendición Mi ojo está lleno de su bendición Al hermano que vea bendito será Al hermano que vea bendito será Mi ojo está lleno de su bendición El amor de Jesús El amor de Jesús Un salto, uno más Ponemos de pie, uno Muy bien, vamos a ver Ahora vamos a realizar dos saltos Muy bien Hay esta mano Que no me da La tengo tiesa Como un compás Espíritu Santo Espíritu Santo Para mover la de aquí Para mover la de aquí no tiene fin. Porque el amor de Dios un aplauso para todos. Jesús, amigo, vengan y corazón. Todos. Tú dijiste que los niños y niñas vayamos a ti. Gracias por amarnos. Jesús, amigo, ven a nuestro, a mi corazón. Tú has dado la vida por mí. Gracias por rescatarme del mal. Y proteja. Jesús, amigo, ven a nuestro corazón. Jesús, amigo, vengan y corazón. Esto es mi cuerpo, prepararme mi corazón todos los días para Jesús. Jesús, amigo, vengan y corazón. Señor, yo quiero ser siempre. Jesús, amigo, vengan y corazón. Yo quiero ser mejor. Jesús, amigo, vengan y corazón. Necesitamos vengan. Jesús, amigo, vengan y corazón. Por todos los niños y niñas de la infancia misionera, del mundo entero. Para que seamos buenos misioneros, haciendo bien las pequeñas cosas de cada día. Roguemos al Señor. Por los niños y niñas y personas que noten a Jesús, para que descubran que eres el mejor amigo y que los quieres mucho. Roguemos al Señor. El amor de Dios no tiene fin. Por nuestros padres, para que conozcan más de ti, amigo Jesús, y para que siempre cuiden su corazón. Y no se olviden de vivir en el amor bueno que sana y perdona. Roguemos al Señor. El amor de Dios no tiene fin. Por todos los misioneros del mundo entero. Para que, por ejemplo, de Paulina Jericho, no se conceden de los buenos servidores tuyos. Amigo Jesús, ayúdales a protegerles de todo mal. Roguemos al Señor. El amor de Dios no tiene fin. Creo, Señor, en ti. Creo firmemente que me quieres y deseas vivir en mi corazón. Creo firmemente que estás realmente vivo en la Santa Eucaristía. Con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Sé que por amor a mí moriste en la cruz y te quedaste en cada sagrario. Perdóname por todo lo que te ha ofendido. Perdóname por olvidarme a veces de ti. Tú me conoces mejor que nadie. Mejor que mis padres. Mejor que mis hermanos. Mejor que cualquiera de mis amigos. Tú sabes bien que te quiero mucho. Y cada día quiero amarte más. Cuando tantos te abandonan, yo quiero estar a ti, junto a ti. Cuenta siempre conmigo, amigo Jesús, todos los días. Quiero decirte mil millones de veces que te quiero. Y te lo diré junto a tu madre, mi Madre Santísima. La mujer y madre misionera que siempre me enseña a amarte. Más, déjame, Señor, estar junto a ti toda mi vida. Y no permitas que nada ni nadie me aparte nunca de ti. Soy tu niño misionero. Cuenta siempre conmigo. Amén. Salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres para todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. En la hora de nuestra muerte. Amén. En ese barco Jesús es capital. Los marineros que en ese barco van, son hombres redimidos por ese capital. Los marineros que en ese barco van, son hombres redimidos por ese capital. Un segundo barco que va por alta mar, en ese barco Jesús es capital. Los pescadores que salen a fiesta, eran hombres redimidos por ese capital. Para no vacunar, los pescadores que salen a fiesta, eran hombres redimidas por ese destino. Las pescadoras que salen a fiesta, eran hombres redimidos por ese capital. Gracias.